Me voy, mi amor. Decíame suerte. ¿Estás bien? Suerte. No, Koki. No estoy bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? No me digas. Ya, ¿qué hizo Joel ahora? A ver. Ya no puedo con esto. ¿Ya no puedes con qué? Lo nuestro no está bien. Entonces, ¿no eran ideas mías? No. Koki, esto es real. Esto nos está pasando. Me está pasando. Algo entre nosotros se apagó. Y por más que hemos hecho mil intentos, no lo hemos podido volver a encender. Perdóname. Pero siento que lo nuestro no da para más. ¿Qué has dicho? Lo siento. Debí aceptarlo cuando preguntaste. ¿Me estás dejando por él? No. ¿Por el español? No, no, no. Me refiero a la cantidad de veces que me preguntaste si estaba bien y yo te dije que sí, pero estaba mintiendo. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdad, Charo? La verdad es que las cosas entre nosotros cambiaron, Koki. ¿Qué es lo que ha cambiado? Nuestra relación. Se ha vuelto monótona. Se ha enfriado. Bueno, eso le pasa a todas las relaciones. Pero no todo el tiempo. ¿Cómo que todo el tiempo, Charo? Nos hemos separado un montón de veces y nunca ha sido por falta de amor o de pasión. Es más, muchas veces hemos arreglado nuestras diferencias en la cama. Pero ya no alcanza, Koki. Ya no. ¿Ya no te gusto? ¿Ya no quieres ser mi mujer? No, Koki. Ya no quiero ser tu mujer. Lo nuestro se terminó. Yo sé que tienes que partir No me queda más que recordarte Porque contigo fui feliz Es que siento tanta soledad Yo sé que nos hemos separado antes Pero A pesar de tu Determinación Y de tu forma tan radical de decirme hasta aquí llegamos Yo sabía que en el fondo nos íbamos a reconciliar Sabía que ese no iba a ser el final de nuestra historia Ahora en cambio Ahora en cambio Siento Un vacío Muy grande Un Una angustia que no me deja respirar Perdóname, Koki ¿Por qué me pides perdón? ¿Por haberme dejado de amar? ¿Por...? No No No, mi amor Aquí el único culpable soy yo Yo soy el único culpable De haber perdido a una mujer maravillosa como tú Que lo único que hizo todo este tiempo fue Amarme Y confiar en mí Tú pusiste todo de tu parte Y... Y yo me confié Pensé que esto iba a ser eterno Pero... Si se te acabó el amor, Charo ¿Qué puedo hacer? Koki El Koki ¿Qué fue Koki? ¿Te vas de viaje? No ¿Cómo que no? ¿Y esa maleta? Me voy de la casa, Félix Adiós, familia Y... Gracias por el tiempo compartido Pero... Tampoco nos vas a abandonar así nomás Vendrás a visitarnos Muchas gracias, don Gil Pero no... No creo que eso sea posible Los voy a extrañar Koki Siempre vamos a estar comunicados, hijo ¿Me prometes? Sí Asociación ... So Quiero Chica, no soy indiferente a tu dolor. Hiciste lo que tu corazón te dictó. Ay, me salió una rima. Tienes que estar tranquila, Charo. Ay, Tere. ¿Por qué me siento tan triste? Es como si una parte de mí se hubiese ido con Coqui. Fueron muchos años, Charo. Él formó parte de tu vida. Pero yo ya no podía seguir con él. El Coqui siempre fue el Coqui. No sé, no alimentó la ilusión, no te enamoró. Sí, bueno, me dijo para mudarnos, pero yo realmente ya no quería. ¿Ves, Charo? El profesor Chavi apareció cuando tú ya no sentías nada por el Coqui. Tú tienes derecho a tener un amor de verdad. Y puede ser con el Chavi. ¿De qué estás hablando, Tere? Pero tú no me dijiste que se te ha mandado el Chavi. Por favor. Me dijo que le gustaba. Eso no es hablar de amor. ¿Pero no te gustaría que eso pasara? Tere, por favor. No, no sigas con eso. No me confundas más. Bueno, si confundirte es negar lo evidente. Ya te dije que no lo hice por él. Perdón, Charo. Estoy siendo inoportuna. ¿Quieres que me quede contigo? No, no. ¿Quieres estar... ¿Quieres estar sola? Sí. Mira, Charo, yo voy a estar acá en mis aposentos. Cualquier cosa me avisas. Ok. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.